y llenar día con día de su santo espíritu. Padre, mi buen Dios que estás en los cielos, mi amado soberano, Padre, le damos gracia, bendito Rey de la Gloria, Padre bendito, te damos gracia, papá, por este hermoso privilegio, Padre bendito, que usted nos permite, mi amado soberano, Padre bendito, de poder estar en tu casa, papá, nuevamente para venir a alabar y exaltar tu santo nombre, Padre bendito, Dios de los cielos, Padre. Gracias te damos, papá, porque tan solo de poder levantarnos, Padre bendito, de una cama, Padre bendito, estamos más que agradecidos, Padre bendito, con usted, bendito Rey de la Gloria, Padre. Mi Dios amado, estamos aquí, Padre bendito, con el propósito siempre, Padre bendito, para venir a alabar y glorificar su santo nombre, Padre bendito, Dios de la Gloria, Padre. Padre, yo te doy gracias, mi Dios, te doy gracias por mi vida, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, hermanas, Padre bendito, te doy gracias, papá hermoso, porque estamos, Padre bendito, reunidos, Padre, juntos, unánimes, Padre bendito, como cuando estaban tus apóstoles, Padre bendito, esperando la promesa, Padre bendito, Dios de la Gloria. Yo declaro un pueblo tuyo, Padre, la nueva renovación, Padre bendito, Padre bendito, atento, atento, Padre bendito, que usted nos va a hablar, Padre bendito, en esta preciosa tarde, Padre bendito, Dios de la Gloria, Padre, mi Dios amado, Padre bendito, Satanás y su récord de demonios, Padre bendito, ese animal, Padre bendito, no tiene cabida en este lugar, Padre bendito. Aquí el único invitado de honor, aquí el único, Padre bendito, que es la cabeza, el ángulo, Padre bendito, es usted, maravilloso Rey de la Gloria, Padre. Le damos gracia, precioso, Dios Padre bendito, porque usted es el que va a tomar la autoridad, usted es el que va a tomar, Padre bendito, lo que se va a hacer en esta preciosa noche, Padre bendito. Padre, mi Dios amado, que tu santo espíritu, Padre bendito, toque y quebrante, y cambie y transforme la mente de cada uno de los que nos encontramos, reunidos, Padre bendito, en esta preciosa noche, Padre bendito, Dios de la Gloria. Padre, reprendemos todo espíritu contrario, todo espíritu, Padre bendito, de conformisto, Padre bendito, todo espíritu de sueño, Padre bendito, lo reprendemos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret, aquel que murió en la cruz del Calvario, pero resucitó a los tres días, bendito Dios de la Gloria, Padre. Le damos gracia, mi amado soberano, en esta preciosa noche, Padre bendito. Le damos gracia, papá, mi Dios amado, tome usted, Padre bendito, Dios de la Gloria, tome, Padre bendito, Dios usted, la, 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 Padre bendito, la autoridad, en esta preciosa noche, Padre bendito. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Padre bendito, a mi hermano que trae tus alabanzas, a mi hermano que trae tus cantos, Padre bendito, úsalo de una manera especial, Padre bendito, un que su garganta, a tu siervo que trae su palabra, siguen usando, Padre, dale palabra de lo alto, queremos escuchar, Padre bendito, palabra de lo alto, Padre bendito, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, le damos gracia, mi amado soberano, le damos gracias, Padre, y gracias, hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios, aleluya, denle una ofrenda de palmas al Rey de Reyes, y Señor de señores, aleluya, así es tiempo con mi hermano que trae sus alabanzas, amén, bendito hermano, aquí estamos anoche, ¿cuántos están contentos? Están alegres por estar nuevamente en la casa del Señor, usted viene con ese gozo de recibir la presencia de Dios, pues vamos a unirnos en un mismo sentir, adorando, glorificando el nombre de nuestro Dios, denle la libertad al Espíritu de Dios, si usted está pasando por momentos difíciles, por momentos de angustias, olvídese y póngase en las manos de Dios, que Dios es quien toma, aleluya, Dios es quien toma el control de su vida, así que en esta hermosa hora vamos a adorar y orificar el nombre de nuestro Dios, con una libertad verdad que Dios nos ha dado, aleluya, glorifique a Dios en esta hermosa noche, aleluya, vamos a empezar con este coro que dice, prometí aceptar tu palabra, aleluya, vamos a empezar con este proyecto... ¡Gracias! Viva desde el sol Y nos caminamos Que caiga en el sol No me obliga a aceptar Desafiar toda mi pensación Viva desde el sol No me obliga a aceptar Desafiar toda mi pensación Viva desde el sol Y no es tristeza Tampoco es malo No me obliga a aceptar Desafiar toda mi pensación No me obliga a aceptar 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 Vuelta a la arte en la iglesia, vuelta a la arte en mi vida Cuando viviera en el Señor Vuelta a la arte en la iglesia, vuelta a la arte en mi vida Cuando viviera en el Señor ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo cuando viviera en el Señor? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo cuando viviera en el Señor? Cuando viviera en el Señor Vuelta a la arte en el Señor Señor, yo quiero estar allá Como lo canto mamá te da Como lo lejé de tomar te da Así que la paz de ti ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 Recíbelo, recíbelo. Recíbelo, recíbelo. Recíbelo, recíbelo. Recíbelo, recíbelo. Recíbelo, recíbelo. ¡Aleluya! 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 Aleluya. Alámalos, alámalos, alámalos. Alámalos, 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 alámalos. Dale la libertad, respira todo el Dios. Alámalos, dale la libertad, Dios. La pida con Dios, aleluya. Alámalos, alámalos, alámalos. A veces, me he sentido tan solo. Que he pensado, que nadie me puede ayudar. A veces, me he sentido tan solo. A veces, me he sentido tan solo. Y he pensado, que nadie me puede ayudar. Pero viene, a mi mente, la palabra de Dios. Que me dice así. Te enseñaré cosas, cosas que todos saben de mí. A veces, me he sentido tan solo. Te enseñaré cosas, cosas que no saben de mí. A veces, me he sentido tan solo. A veces, me he sentido tan solo. Me he sentido tan solo. A veces, 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 me he sentido tan solo. He pensado que ya no puedo seguir. Tú dices, me he sentido tan solo. Y he pensado que nadie me puede dar. Tu pueblo tiene a mi mente la palabra de Dios que me dice a ti. Te llamo a mí, que no te responde. Te enseñaré cosas, cosas que tú no sabes. Te llamo a mí, que no te responde. Te enseñaré cosas, cosas que tú no sabes. Y tú dices, tal vez tú te has sentido igual. Y has pensado que ya no puedes seguir. A veces, tal vez tú te has sentido igual. Y has pensado que ya no puedes seguir. Te llamo a mí, que Jesús ha prometido. Que estaría contigo. Por hoy, ya salta el final. Te llamo a mí, que en el interior, ya sea que yo te lo encontré. Te enseñaré cosas, cosas que tú no sabes. Te llamo a mí, que yo te lo encontré. Te enseñaré cosas, cosas que tú no sabes. Te llamo a mí, que yo te lo encontré. Te llamo a mí, que yo te lo encontré. Te llamo a mí, que yo te lo encontré. Te llamo a mí, que yo te lo encontré. Te llamo a mí, que yo te lo encontré. Te llamo a mí, que yo te lo encontré. Te llamo a mí, que yo te lo encontré. Te llamo a mí, que yo te lo encontré. Puedo sentir que estás aquí, Jesús, que está entre mi cuerpo, puedo sentir tu caminar. Puedo sentir que estás aquí, Jesús, que está entre tu cuerpo, puedo sentir tu caminar. Puedo sentir que estás aquí, Jesús, que está entre mi cuerpo, puedo sentir tu caminar. Puedo sentir que estás aquí, Jesús, que está entre mi cuerpo, puedo sentir tu caminar. Puedo sentir que estás aquí, Jesús, que está entre mi cuerpo, puedo sentir tu caminar. Puedo sentir que estás aquí, Jesús, que está entre mi cuerpo, puedo sentir tu caminar. Puedo sentir que estás entre mi cuerpo, puedo sentir tu caminar. Puedo sentir que estás aquí, Jesús, que está entre mi cuerpo, puedo sentir tu caminar. Puedo sentir que estás aquí, Jesús, que está entre mi cuerpo, puedo sentir tu caminar. Puedo sentir que estás aquí, Jesús, que está entre mi cuerpo, puedo sentir tu caminar. Puedo sentir que estás aquí, Jesús, que está entre mi cuerpo, puedo sentir tu caminar. Hoy yo te reúno por la fe Tiempo de espíritu Tiempo, tiempo, tiempo En una madre De la alma De la fe Reconso De la fe Y no sentir Que estás ahí Jesús Que estás en tu cuerpo ¡Arabató! ¡Arabató! ¡Abra la lengua! ¡Arabató! 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 ¡ Nos llenas con tu gran poder Jesús, de tu santo espíritu Voy a tener un corazón grande Siento perdido el movimiento de mi piel Pero ni más que el que te haces de entrar En tus ojos te creeré Voy a tener un corazón grande Siento perdido el movimiento de mi piel Pero ni más grandes esperanzas de mi piel En tus ojos te creeré No temas, no temas Porque yo estoy contigo Nos llenas Nunca nos llenas Porque yo estoy contigo No te dejaré No te dejaré No te dejaré Así es el Señor No te dejaré No te dejaré No te dejaré No te dejaré Así es el Señor No te dejaré No te dejaré No te dejaré No te dejaré Así es el Señor Aunque todo Te dejaré Así es el Señor No temas, no temas No temas porque Dios va adelante No temas, no temas No temas No temas Aleluya